¿Cómo contamina o si contamina una estación de servicio al medio ambiente? Bueno, existen dos formas de contaminación. Una que puede ser de manera permanente, que siempre está contaminando, que son los casos en los que se trata de controlar, y los casos extraordinarios, ¿no? Un derramamiento de una pipa, por ejemplo, que es un caso muy extraordinario, y eso llega a contaminar tanto suelo como incluso manto freático. Y los otros casos, casos puntuales, en los que podría ser las emisiones de vapores de combustible que se van a la atmósfera, que en muchos casos no solo son la estación, sino también son los vehículos, y también lo que son residuos peligrosos, los residuos de frascos de aceite, de aditivos, que los usas en el coche y se van a la basura, y después viene una empresa y se los lleva.